¿Fuiste un caballero, Don Quijote? ¿Vas a pagar por esto, Krauser? ¿Vas a pagar por esto? Leon, solo te lo diré una vez, así que escucha. Tu amiga está en lo alto de la torre del reloj. Si corres, podrías llegar antes de que sea una de ellos. Ah, así que tienes corazón después de todo. ¿Debería decir gracias? Sí, deberías. ¿Vas a pagar por esto? ¿Vas a pagar por esto? ¿Joyas o basura? No hay diferencia. El precio, bueno, lo decidimos nosotros. Buen... Viaje, bienvenido. Te lo compro casi todo. Un buen negocio. Bienvenido. Tengo una buena selección. En oferta, bienvenido. Te lo compro a buen precio. Cuida eso como se merece, amigo. Mira a ver qué tal, amigo. Un tipo como tú notará la diferencia al instante. Bueno, que no te maten. Ahora, imagínate si lo compro a seven. Ha ha ha. ¡Ah! La torre del reloj. Aguanta, Ashni. ¡Ah! 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 Respeto. Su fuerza de voluntad, señor Kennedy. Sin embargo, me temo que se acabó. ¡Expulsad al intruso! ¡Mierda! 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 ¡Mierda!